Me pasaron este video de 5 razones por las que Jesús no existió Tiene una buena cantidad de reproducciones, es un canal chiquito de YouTube Así que vamos a ver de qué se trata ¡Vamos! A teología fantasma Ok Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal No olvides suscribirte y darle like En el video de hoy he decidido abordar superficialmente las razones por las cuales Algunos consideran que Jesús de Nazaret no existió, sino que es un simple mito Ok, ok, supuestamente va a reproducir las razones del por qué algunos Y no se incluyen ellos, al menos hasta ahora, creen que Jesús no existió Cabe aclarar que la discusión académica es sobre el Jesús histórico, no el bíblico Puesto que este último solo es interpretación religiosa Ok, están haciendo una división, una separación entre el Jesús histórico y el Jesús bíblico Me gustaría saber cómo hacen Porque el 95% de las cosas que sabemos acerca de Jesús Lo sabemos por la Biblia Por ende, ¿cómo haces para diferenciar entre el Jesús histórico del Jesús bíblico? O sea, no sé, pero bueno, capaz que nos encontramos con alguna sorpresa Más no histórica Personalmente, considero que sí existió uno o varios personajes que sirvieron como base para construir al Jesús bíblico Pero que por sí solo no hubiera tenido la trascendencia necesaria para formar un imperio religioso como lo es el cristianismo Así que fue necesaria mucha imaginación, credulidad, poder e incluso algo de suerte Ok, ok, es lo que dice Bueno, tuvo que haber existido un personaje histórico al que se le hayan atribuido historias, leyendas y cosas por el estilo Para que resulte ser el Jesús bíblico Quienes creen que Jesús no existió se le llama mitistas Los cuales he dividido en dos clasificaciones El mitismo débil y el fuerte El mitismo débil considera que el cristianismo se remonta al primer siglo Inventado por Pablo de Tarso y sus colaboradores Quienes por discusiones internas decidieron separarse y oponerse abiertamente al judaísmo ortodoxo Es cierto, y muchas personas que creen en esto son musulmanes, son judíos Que creen que el apóstol Pablo es el que inventa al Cristo de la fe Por otro lado, el mitismo fuerte considera que el cristianismo fue inventado en el siglo IV por Constantino Eusebio de Cesarea A ver, de Cesarea, el mitismo fuerte por lo general es aquel que es más conspiranoico No porque el primero no sea conspiranoico, porque lo es Pero desde mi punto de vista me parece mucho más interesante la postura O el hecho de tratar de refutar la postura del primero que del segundo En el segundo ya es mucho, por lo general la persona que cree en esto también cree en los reptilianos Creen en los iluminati, creen en todas esas cosas, ¿entiendes? Porque para creer que el cristianismo o la figura religiosa, milagrosa de Jesús de Nazaret Fue inventada en el siglo IV, la verdad que tenés que haberte tomado cinco tequilas solo Un sábado por la noche después de que ella te clavó el visto, ¿no? Este último supuestamente escribió los evangelios y las epístolas paulinas Con el objetivo de que Constantino se afianzara en el poder mediante el control de masas a través de una religión En videos futuros profundizaremos más en el tema de la historicidad de Jesús y el cristianismo Aunque para el cristiano los evangelios son escritos de primera mano que relatan la vida y obra de Jesús La verdad es que hoy sabemos que los evangelios son anónimos No fueron escritos por nadie que conociera a Jesús Sino que fueron escritos por cristianos paganos en base a rumores varias décadas después A ver, a ver, no, eso no lo sabemos No, o sea, no es que no lo sabemos porque lo desconocemos No es que, como dice él, sabemos que... No, 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 en absoluto A ver, primero, nunca jamás se ha afirmado que los evangelios han sido escritos Con la nota al pie de página diciendo La autoría de este documento pertenece a... No, en absoluto, para nada Siempre, absolutamente siempre, los cristianos han afirmado de que los evangelios fueron documentos anónimos Pero el hecho de que los evangelios sean documentos anónimos No quiere decir que se desconozca quienes han sido los autores Y desde, a ver, arranquemos Desde Papías, finales de siglo I Papías, obispo de Hierápolis Hasta finales de siglo II Todo ese siglo que podemos muy bien conectar Quién fue discípulo de quién Hasta llegar a la era apostólica Era apostólica que obviamente desciende del propio Jesús Podemos decir de que hay una buena cantidad de personas Que podemos conectar con la era apostólica Que afirman saber quiénes han sido los autores de los evangelios Por dar un ejemplo Y siempre tengo acá esta nota Que en algún momento la tengo que borrar Porque tengo que usar el pizzerrón para otra cosa Por dar un ejemplo La autoría de Marcos la encontramos en Papías de Hierápolis En el fragmento de Muratori En Justino Mártir En Tertuliano e Irineo de León Todos autores de finales de siglo I Hasta finales de siglo II Por ende, creer de que no sabemos Quiénes son los autores de los evangelios Es una burda mentira Que un documento haya sido escrito anónimo No quiere decir de que se haya desconocido Quién ha sido el autor ¿Está bien? Primero eso Voy a regresar porque dijo otra cosa importante Que ahora me la olvidé Primera mano que relata en la vida y obra de Jesús La verdad es que hoy sabemos que los evangelios son anónimo Y justamente porque como sabemos Quiénes han sido los autores Podemos defender el caso De que han sido personas Que O han sido testigos presenciales O han tenido un contacto directo con testigos presenciales Por dar un ejemplo El evangelio de Marcos Se lo llama en las fuentes más antiguas No como el evangelio de Marcos Sino como las memorias de Pedro Por ende, tranquilamente podríamos decir Que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro Porque Marcos Como dicen varios autores de esa época Marcos simplemente reprodujo Lo que oyó a Pedro Enseñar acerca de Jesús Y las historias que Pedro relataba Que él había vivido con Jesús Por ende, Marcos es Es el intérprete de Pedro Según el mismo Papías Pero es la persona que simplemente Tomó la información Y la dejó por escrito Porque todo lo que Marcos Dejó por escrito Fueron las enseñanzas de Pedro Pedro, discípulo directo de Jesús Contemporáneo de Jesús Que caminó con Jesús, etcétera, ¿no? Después lo tenemos a Mateo Publicano Judío Guarda, porque esta persona dice Eran todos paganos No, en absoluto, para nada Primero, lo tenemos a Pedro Reproducido en la pluma de Marcos Pedro, judío Mateo, judío Mateo era el publicano Que se dedicaba a cobrar impuestos Que era un traidor de la patria Era judío Y de hecho En estos evangelios Encontramos muchos semitismos Y de hecho En el evangelio de Mateo Encontramos Una gran cantidad De profecías mesiánicas Que solamente Podrían llegar a ser Eficaces Para O dirigidas a un pueblo judío Por ende Es un judío Escribiéndole a un pueblo judío El evangelio de Mateo Nada tiene que ver con el paganismo Lucas Es el único caso De una persona Que ha escrito un evangelio Que no tuvo un contacto directo Con 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 Jesús Y que además A ver Su contacto más cercano Fue con el apóstol Pablo Quien no caminó Con Jesús Pero Al inicio de su evangelio Dice de que El testimonio Que él termina Recopilando No se limita a ser De una sola fuente Sino de muchas Otras Que eran contemporáneas Al tiempo de Jesús Por ende El testimonio de Lucas Es válido Justamente por eso Y porque además Lo confirma Con aquellos Que nosotros Tenemos Plena certeza Que han caminado con Jesús Marcos Pedro Y Mateo Cuando vos lees El evangelio de Lucas Tiene muchas similitudes Con esto Por eso es que se llaman Evangelios sinópticos Tiene muchas similitudes Con esto Por ende Podemos confiar En el testimonio histórico De Lucas Y por último Juan Que Juan fue el discípulo amado Judío también En la década del 90 Por ahí Se cree de que ha escrito El evangelio Por ende Es una burda mentira Esto que acaba de decir Antónimos No fueron escritos Por nadie Que conocerá a Jesús Sino que fueron escritos Por cristianos paganos En base a rumores Varias décadas después En base a rumores Varias décadas después No chicos No O sea Fueron escritos Estos documentos Durante el tiempo En el que todavía Vivían los contemporáneos A Jesús Durante el tiempo En el que todavía Vivían las personas Que habían caminado Con Jesús De hecho Hay un testimonio Y un fragmento Del testimonio De Papías De Hierápolis Que dice Que para su tiempo Para su tiempo Aún vivían Personas que habían sido Sanadas Y resucitadas Por el mismo Jesús Entonces ya para el tiempo De Papías De Hierápolis Tiempo para el cual Los cuatro evangelios Ya habían sido escritos Para su tiempo Todavía vivían Testigos oculares De la vida Ministerio Obra de Jesús Entonces No me la conté De que eran personas Que desconocían No Chamuyo A otro Esto es un claro indicio De que los autores No sabían nada Con respecto A la supuesta vida De Jesús Sino que simplemente Plasmaron Lo que la tradición Oral transmitía Incluso Siete de las Trece epístolas Paulinas Se consideran Anónimas Por lo que Los testimonios Escritos Son poco confiables Y para el mitista Uno apruebe Que Jesús No existió Bueno, a ver Es cierto que son discutidas Es cierto que algunas epístolas De Pablo son discutidas En cuanto a su autoría Hay una Hay una corriente Liberal Dentro de la teología Que cree De que por dar un ejemplo Efesios Las pastorales Colosenses No han sido escritas Por Pablo Hay otra Corriente Que si afirman De que han sido escritas Por Pablo Pero más allá de eso No importa Porque hay siete epístolas Paulinas En la que Tanto liberales Como conservadores Creen que han sido escritas Por el mismo apóstol Pablo Y dentro del testimonio De esas siete epístolas Encontramos Muchas referencias Históricas A El ministerio de Jesús A su vida Obra Enseñanza Muerte Y resurrección Por ende No, se te cae el argumento Para este punto Los cristianos Suelen utilizar referencias Como Flavio Josefo Tácito O Pilino el joven Para afirmar que Si contamos con menciones Contemporáneas Sobre Jesús El problema fundamental Con este argumento Es que ninguno Es realmente contemporáneo Sino que corresponde Al menos a 90 años Después de la supuesta vida De Jesús Sin contar que Algunos de estos testimonios Son interpolaciones Y construcciones Premeditadas Incluso filólogos Campos estudianos En los años posteriores A su muerte Incluyendo todo El primer siglo De nuestra era No hay ni una sola Referencia a Jesús En cualquier fuente No cristiana Ni judía De cualquier tipo Debo destacar Que tenemos Un gran número De documentos De la época Escritos de poetas Filósofos Historiadores Científicos Funcionarios Del gobierno Por no hablar De la gran colección De inscripciones En piedra Cartas privadas Y documentos legales En papiro En ninguno De estos documentos Aparece siquiera El nombre de Jesús Ok, quiero decir algo Con respecto a lo que dice Bart Ehrman Y tiene razón Contemporáneo a Jesús Fuera Porque esto es lo importante ¿No? Fuera del Nuevo Testamento No hay una mención Ahora La pregunta es Primero ¿Por qué se exige Que hayan menciones Contemporáneas A la vida de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué esa exigencia? ¿Quién es la persona Que dice necesariamente Para afirmar De que dichos Hechos ocurrieron Tiene que haber Un historiador Contemporáneo Que lo haya mencionado Y haya descrito Lo mismo que dice En el Nuevo Testamento ¿Quién es el que dice eso? Absolutamente nadie Esos son Son criterios personales Son aspiraciones personales Son deseos personales ¿Nos gustaría que Historiadores Contemporáneos a Jesús Hayan hablado acerca de él? Obvio Claro que sí Claro que nos gustaría ¿Nos gustaría tener Más referencias históricas A Jesús Que las que tenemos? Obvio Eso nadie lo discute A mí me encantaría saber Qué fue de la adolescencia De Jesús Qué fue desde la perspectiva De No sé De De Pilato Sobre Jesús Qué es lo que creías Caifás Acerca de Jesús Claro que me gustaría saber ¿Lo tenemos? No No lo tenemos Lo tenemos que aceptar a eso Como que no lo tenemos Ahora ¿De qué manera Esto es un impedimento A la hora de argumentar Su existencia histórica? ¿De qué forma? De hecho Llamativamente Tal y como dice El autor de este video Bart Ehrman Es alguien que sostiene La existencia De Jesús Como personaje histórico Entonces ¿Cuál es el sentido De citar a una persona Que termina creyendo Lo contrario Al objetivo del video? ¿Cuál es el sentido? Ninguno En absoluto Termina siendo un tiro en el pie Ahora Quiero recalcar algo ¿No es cierto? Primero El Nuevo Testamento Son un conjunto De libros Que hacen referencias Al Jesús histórico Por ende Si Si tu pedido es ¿Existen personas Contemporáneas a Jesús Que hayan escrito algo Acerca de su vida? La respuesta es Sí Si tu pedido es ¿Existen personas No cristianas Que hayan hecho Referencias a Jesús Siendo contemporáneos A él En vida? La respuesta es No Ahora la pregunta es ¿Por qué Los testimonios cristianos Son inválidos Históricamente hablando? ¿Por qué? Porque tenemos que descartar Los testimonios cristianos Y de hecho Muchos de los que hacen De los que nos dan Testimonios históricos Del Jesús histórico En el Nuevo Testamento Eran personas No cristianas Anticristianas Y que terminaron Convirtiéndose Al cristianismo Por causa de Eventos sobrenaturales Pero que sabemos Que en el pasado No eran cristianos Entonces ¿Por qué descartar Esos documentos Históricamente hablando? ¿Cuál es la razón? No hay justificación histórica Para tal Para tal Para tal Postura Simplemente es porque Yo quiero Bueno, está bien Si vos querés Y lo que resulta ser suficiente Para convencerte Es muy subjetivo Es muy personal Y es cierto De que De que bueno No todo el mundo Va a encontrarse Satisfecho Con este tipo De testimonio Está bien Si vos no te podés convencer De la existencia De Jesús Porque este tipo De pedido Nosotros no lo podemos No te lo podemos Dar Porque no hay Testimonios Fuera Del cristianismo Que sean contemporáneos A Jesús Es una pena Nos duele En el corazón Bueno Pero es lo que hay Ahora De ahí a que Tu Criterio personal O aquello que Personalmente a vos Te satisface Intelectualmente hablando Quieras aplicarlo Como una regla general Eso es otra cosa Eso es otra cosa Yo puedo entenderte Que para vos No sea suficiente Lo entiendo Y ojalá Dios Algún día quiera Que eso sea suficiente Para vos Pero de ahí a eso Que no es suficiente Para vos Que es Algo muy subjetivo Querer hacerlo Y aplicarlo De forma generalizada Eso ya es otra cosa Y ahí te digo No amigo Pará ¿En qué se justifica Ese tipo de pedido? ¿En qué se justifica? En absolutamente nada Entonces no Por otro lado Quiero mencionar De que es cierto Lo que dice Bart Ehrman Diciendo Por dar un ejemplo Esto incluyendo De hecho Si ampliamos Nuestro campo de estudio A los años posteriores A su muerte Incluyendo todo el primer siglo De nuestra era No hay ni una sola referencia A Jesús En cualquier fuente No cristiana Ni judía De cualquier tipo Yo quisiera Hacer una referencia Al respecto Porque Es cierto Que Hay algunas cosas Que no 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 tenemos Pero Que parece Que existieron Al parecer Han existido ¿Cuáles son esas cosas? Por dar un ejemplo Se dice Y hay varios testimonios Cristianos Muy antiguos Que Existió Una carta Un documento Enviado Enviado Por Pilato A César En el que Se describía La muerte De Jesús La razón De su muerte De que se trató Su ministerio Etcétera Etcétera Eso lo encontramos Por dar un ejemplo En los registros De Eusebio De Eusebio De Cesarea Y no solamente En Eusebio Creo que Orígenes También lo menciona Y si yo no me equivoco Justino Mártir También lo menciona Pero en esto Me puedo equivocar Esto es una reacción De un video No tengo las notas Ahora a la mano Pero hay varios testimonios De personas Que apelan A este documento Que para ese tiempo Existía Que era un documento Enviado por Pilato Por el mismísimo Pilato A César Y que según Eusebio De Cesarea Dice Que era dado Con la intención De que el senado Romano Aprobara La deidad De Jesucristo Y lo incluyera Dentro de todas Las divinidades Que se adoraban Cosa que no Fue aceptada ¿Está bien? Dicho documento Al parecer existió Hay varios Testimonios Tempranos Muy antiguos Que dicen De que dicho Testimonio Existió De hecho Lo más lógico Es que dicho Testimonio Haya existido ¿Por qué? Porque por lo general Cuando se Crucificaban A personas O se las ejecutaba Por determinados Cargos Como los que Se les Se le acusó A Jesús El procurador El procurador Tenía que enviar Explicaciones A Roma Del por qué Es que Se ejecutó A esta persona ¿Se entiende? Entonces lo más lógico Es que dicho documento Haya existido Y varios Y varios Varios cristianos De hecho Si yo no me equivoco Voy a decir lo siguiente En el video grabado Voy a dejar En la parte de aquí abajo Las notas Para que ustedes mismos Lo chequen Pero Hay apologistas Cristianos De principios De siglo II Que envían Epístolas A Roma Al César Y que dan Por sentado Que el César Sabe la historia De Jesús Y que la conoce Porque Entre ellos Ya habían Testimonios Que se habían acercado Para dar a conocer Quien era Jesús Y todo lo referente A su ministerio Darse a conocer ¿Está bien? Aparece siquiera El nombre de Jesús Creo que este es uno De los campos de estudio Más interesantes Puesto que para el mitista La relación que existe Entre Jesús Y dioses egipcios Y greco-romanos Es bastante considerable Cualidades de Jesús Como el convertir El agua en vino Su idealismo humilde E igualitarista Que se oponía A la riqueza Y enfatizaba La importancia De alejarse De bienes materiales Son claros ejemplos De su influencia Con Dioniso O la filosofía cínica También su muerte Y resurrección En contextos festivos Como la Pascua Parecen una copia Bueno Esto ya sabemos Que chamuyo ¿No? O sea No existen tales No existen tales Tales similitudes No existen De dioses Que nacen de una virgen Que reciben dones De diferentes reyes Que tienen discípulos Que mueren Y resucitan Que convierten El agua en vino Todas esas referencias Es puro chamuyo Leyenda urbana No existen Esas similitudes Con dioses paganos ¿Entienden? No existen La copia de Osiris Puesto que también Tenía sus respectivas Fiestas de la cosecha En su muerte Y resurrección A lo anterior Le podemos sumar Que Alejandro Magno También tuvo un nacimiento Sobrenatural Siglos antes que Jesús O también Que su vida Tiene cierta similitud Con Julio César La mística jazidista Es mentira Eso es mentira Y con los mismos Documentos históricos Sabemos de que El padre de Alejandro Magno Era Filipo Eso lo sabemos De hecho Si yo no me equivoco Se armó medio un lío Ahí cuando se quiso Decir que Alejandro Magno Era hijo de Zeus ¿No? Ahí medio como que Se armó un conflicto familiar Pero sabemos De que Alejandro Magno Era hijo de Filipo O sea No O creencias hinduistas Aunque parezca increíble Aún faltan relaciones O influencias Pero el punto es que Para quienes no creen En la historicidad de Jesús Esta es una razón poderosa Las fuentes bíblicas Más antiguas De las que se tienen registros Son las epístolas paulinas Como dije Solo hay seis consideradas Auténticas Al menos para el mitismo débil Pero increíblemente Estas epístolas No hablan nada De la vida de Jesús Aunque supuestamente Se escribieron Algunos años Después de la muerte Del Mesías Parece extraño Que referente A su nacimiento Vida, milagros O resurrección No hay nada E incluso tienen Grandes diferencias Teológicas Y de acontecimientos Con los evangelios En las siete epístolas paulinas Que se consideran Dando por liberales Como por conservadores Que son De la autoría De Pablo Se dice Que Jesús Ha nacido De una virgen Que ha nacido En tiempo De Poncio Pilato Que desciende De la tribu De la tribu De Judá Que era descendiente De David Que celebró Una última cena Con sus discípulos Que fue crucificado Que murió Y fue enterrado Que resucitó Al tercer día Y se le apareció A diferentes personas Decime si eso es poco En un contexto epistolar En donde se buscaba O resolver Problemas De iglesias Problemas Problemas Doctrinales De iglesia O en donde se buscaba Enseñar A través de De dichas epístolas Diferentes doctrinas Decime si eso es poco Si ese es poco Contenido histórico No amigo Y estas Y estas referencias Históricas A la persona De Jesús Son De las siete Epístolas Que tanto liberales Como conservadores Consideran de que Son de autoría De Pablo Entonces No me la vengas A contar De que no hay Referencias históricas A la vida De Jesús Pablo menciona Muy poco A los apóstoles Pero cuando lo hace Es para contradecir O criticarlos Por su conducta Anticristiana Obviamente Esto resulta Extraño Pero la respuesta Si seguro O sea Pablo en reiteradas Oportunidades En las epístolas Que tanto conservadores Como liberales Creen de que Pablo es su autor En reiteradas ocasiones Pablo dice De que Con los apóstoles Que han caminado Con Jesús Él tiene una amistad Una cercanía Y que todos Hablan exactamente Lo mismo Por dar un ejemplo Primera de Corintios Por dar un ejemplo La epístola De los Gálatas No me la inventes Amigo Pues ya podría estar En que Pablo Simplemente escribió Lo que consideraba El verdadero evangelio Ignorando por completo La tradición oral O los rumores Que posteriormente Sirvieron para Construir los evangelios En la epístola Los romanos En primera de Corintios En Gálatas Podemos encontrar Diferentes tradiciones Orales Que no son de origen Paulino Son de origen Pre-Paulino Y probablemente Hayan sido construidas O al menos Supervisadas Por los apóstoles Que caminaron con Jesús Los contemporáneos A Jesús Apóstoles Que administraban La iglesia de Jerusalén Porque se considera Porque por causa De los semitismos Que encontramos En dichos credos Romanos capítulo 1 Primera de Corintios Capítulo 15 Dichos Dichos semitismos Apuntan a que han sido Construidos En Jerusalén Jerusalén Que era dirigida O administrada Por Como sabemos Según hechos Capítulo 15 El concilio De Jerusalén Por Santiago Pedro Y los demás apóstoles Contemporáneos Y familiares De Jesús No me mientas Amigo El primer evangelio Escrito Fue el de Marcos Posteriormente Este sirvió Como fuente Para escribir Mateo y Lucas Mientras que Juan Tuvo fuentes Independientes Hoy sabemos Que los evangelios Son de autoría anónima Escritos por cristianos Paganos Que no tenían Conocimiento De la tradición judía Geografía O teología Rabínica Por eso Tiene errores Y contradicciones Importantes En estos temas Aunque Contradicciones En que temas No es en cuestiones Geográficas O doctrinales En cuanto a lo que Los judíos Creían El problema De las supuestas Contradicciones Es con respecto A la descripción De los hechos Referentes A la vida De Jesús Y que de hecho Ni siquiera son Contradicciones Si no son Diferencias Eso lo podemos Discutir en otro momento Pero me estás mintiendo Amigo Que se piensa Que Mateo Si fue escrito Por un judío Ya que este No comete errores De este tipo Sino que el autor Al notarlos En su fuente principal Decide corregirlo Tengo una serie De videos Sobre quien Escribió Para, para, para ¿Qué es lo que Acaba de decir? ...importantes En estos temas Aunque se piensa Que Mateo Si fue escrito Por un judío Ya que este No comete errores De este tipo Pero me acabas De decir Que todos los evangelios Fueron escritos Por paganos Y cinco doritos Más adelante Me decide Que se considera Que el evangelio De Mateo Si fue escrito Por un judío Entonces ¿Fue escrito Por un judío O por un pagano Amigo? Sino que el autor Al notarlos En su fuente principal Decide corregirlo Tengo una serie De videos Sobre quien Escribió Los evangelios Te recomiendo Que la veas Este es Si no Porque debe ser Una fuente De información Tremenda Es un buen argumento Para dudar De la existencia De Jesús Debido a que Si realmente Hubiera existido Al reconstruir Su vida Todo hubiera sido Más claro Y fácil Al compaginar Versiones Pero lo que Encontramos No es así Sino que Cada uno Tenía una versión Diferente De lo que fue La vida de Jesús Por lo que La idea De que fue un mito Se fortalece Es en serio A esta conclusión Solamente puede llegar Alguien que no haya Leído la Biblia O sea O los evangelios Al menos O los sinópticos Al menos Los tres Mateo, Marcos y Lucas ¿Qué diferencias Son las que tienen Entre ellos? Son diferencias Mínimas Que vuelvo a repetir No son contradicciones Por dar un ejemplo ¿Cuántos ángeles había En el momento De la resurrección De Jesús? ¿Cuántas mujeres Fueron Y se encontraron Con Jesús resucitado? ¿Cuántas personas Estaban crucificadas Junto a Jesús? Son diferencias Mínimas Estas fueron Cinco razones Por las que los mitistas No creen En la existencia De Jesús Aunque hay muchas más Hoy vimos las más generales En futuros videos Profundizaremos En estos argumentos Para llegar A una conclusión Más profunda Lastimosamente El ateísmo Muchas veces Yo también Yo te amo Amigo Se lo merece Con ustedes El momento De reflexión Académica Con Dallas Este muchacho Fue un video Nivel Dallas Tengo que ser sincero Fue un video Nivel Dallas Y se lo merecía Se lo merecía Yo no puedo Ir en contra De lo evidente Perdón Quisiera con todo Mi corazón Hacerlo Pero no puedo Muchachos No puedo Se lo merecía Espero que les haya gustado Este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video